Valora el que siempre está a tu lado Porque el amor es el único sentimiento Que da sentido en nuestras vidas Ángeles A paso firme, conquistando corazones Ángeles Prohibidos Los protagonistas de tu historia Te vas parando por ver Protégeme desde el cielo Inexplicable el dolor Que hay aquí en mi corazón Ahora tú y tú ya estás Descansando en paz en el más allá Sé que no volverás Pero siempre estarás en mis recuerdos Ahora tú y tú ya estás Descansando en paz en el más allá Sé que no volverás Pero siempre estarás en mis recuerdos Pero siempre estarás en mis recuerdos Sisto XP En el cielo Siempre con tu bendición No lo voy a entender No lo creo Porque Dios se tuvo que partir Con el corazón En la mano Hoy me encuentro Sé que lloraré Tempestades Porque fuiste todo para mí No puedo entender Que te fuiste Para siempre Para siempre En tu necesidad Que te fuiste Para siempre Eben López Eben López Stream Master La marca que sí sabe Quico Muñoz Quico Muñoz El sentir de tu guitarra Te vas para no volver Protéjeme 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 desde el cielo Inexplicable el dolor Que hay aquí Que hay aquí en mi corazón Que hay aquí en mi corazón En mis recuerdos Pero siempre estarás en mis recuerdos Pero siempre estarás en mis recuerdos Sé que es muy triste aceptar tu partida Pero siempre estarás presente En el recuerdo de nuestros corazones No lo voy a entender No lo creo Porque Dios Él tuvo que partir En el corazón En la mano Hoy me encuentro Sé que lloraré Tempestades Porque fuiste todo para mí No puedo entender Que te fuiste Para siempre No puedo aceptar Que te fuiste Para siempre Quien producciones Solo éxitos Salón de belleza Brilléjeme Brilléjeme El Tarapoto ¡Vamos! 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 ¡Gracias!